Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm La verdad que el nuevo iPhone sale unas moneditas, ¿no? Prácticamente sale como una MacBook. Pero bueno, la cuestión es que me puse a pensar cómo uno puede justificar frente a sus esposas la compra de este nuevo iPhone. Siempre se presenta en la misma situación. No porque sea un problema, pero de alguna forma hay que aplicar algún recurso. Hay dos recursos que nunca fallan. El número uno es decirle, mira, me voy a comprar un nuevo iPhone, así te doy mi iPhone anterior a vos y vos podés renovar el tuyo. Claro, uno se queda con el nuevo. El otro recurso que tampoco nunca falla es decir, mira, voy a vender mi iPhone y con la plata que gano por esa venta me puedo comprar el nuevo y listo. No pierdo ni gano. Claro, uno nunca le dice cuánto tiene que poner arriba. La cuestión es que cuál de los dos recursos aplicaba en esta situación sabiendo que mi esposa tiene un iPhone 7 porque el año pasado se le rompió su 6S, pudo cambiarlo por garantía. Y en el Interim compramos un iPhone 7 y con lo que vendimos del iPhone 6S pudimos pagar su iPhone 7. Así que, ella no necesita un iPhone 7. La cuestión es que el recurso fue vendo mi iPhone para poder comprarme el nuevo, sin decirle que este salió un poco más caro. Pero el problema vino cuando llegué a mi hogar el otro día y me hace el comentario, digo, estuve viendo lo que es el iPhone X, oh casualidad, ¿por qué estuvo viendo eso? Porque nunca mira eso. Y me empezó a decir, la verdad que está bastante lindo. Hasta ahí, yo estaba tranquilo, no me llamaba la atención que ella me haga ese comentario, pero me puso un poco más alarmante cuando me dijo, me gusta el iPhone X. Y ahí sí. Ahí me la vi venir. Pensé que una piña me iba a venir por mi costado izquierdo, pero en realidad me vino por el derecho y me dijo, este año quiero que el nuevo iPhone de la casa sea para mí. No. Y ahí me quedé duro, paralizado, empecé a transpirar, creo que me subió la presión, o me bajó realmente la presión. Bueno, entre el desmayo que me estaba agarrando y mis hijas me sostenían para tratar de mantenerme parado, y me decían, no sufras papá. Me senté y empecé a hablar con mi señora, diciéndole, ¿por qué? ¿Es necesario esto? Si no es necesario que vos tengas que tener el X y uno, porque obviamente comprar dos es muy caro. Llegamos a un acuerdo, llegamos a un acuerdo y ella me dijo que quería a cambio de que yo me quedara con el iPhone X, y ahí me di cuenta que me pegó en donde más duele, porque realmente la que salió ganando fue ella. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy Davidcito Loco, me acompaña mi amigo José en los controles, y de esta manera comenzamos un nuevo episodio de BattleSmack. Hoy, hoy iPhone 8, iOS 11, Watchos 4 y muchas novedades más. Vamos. ¿Cómo están? El otro día salió el iPhone 8 a la venta, y de casualidad no hubo un descontrol. No hubo un descontrol, ¿por qué pasa esto? Muchos quieren el iPhone X, aunque parezca mentira, por más que salga 1300 dólares o 1200 dólares, hablando de los 256 gigas, aunque 1000 dólares 64 gigas va a ser un estándar bastante consumido, creo que va a ser muy difícil. El otro día teníamos una discusión en Twitter de conseguir realmente el iPhone X. Más viendo que para el iPhone 8 no hubo colas. Uno entraba al Apple Store, lo compraba y se iba. Compré un iPhone 8, no es para mí, es para otra persona, pero le hice el encargo y alguien me lo va a poder traer de afuera. Compré un iPhone 8 y me llegó en tres días. En tres días, perdón, en tres días no, en una semana. En una semana me llegó, me tenía que llegar el 6 de octubre, creo, de entre el 20 y pico, el 6 de octubre, el 20 y pico de septiembre, el 6 de octubre me llegó, creo que era entre el 27 al 6, me llegó el 22 de septiembre. Realmente, el 21 salió a la venta, si mal no recuerdo. Realmente, nada, la gente pudo ir, comprarlo y irse. ¿Por qué? Porque todos están esperando el iPhone X. Creo que va a ser un teléfono que va a tener mucha demanda y va a tener muy poca oferta. Y frente a esto, yo les puedo asegurar, señores, que esto va a ser que parezca que la demanda va a ser un mayor. Esperemos que no pase lo que sucedió con los AirPods, que no sean 6, 7 u 8 semanas y eso no baje. O sea, hay un montón de rumores donde se dice que no va, que hay un montón de problemas de producción y esto va a ser un desastre. Pero bueno, tenemos que esperar hasta el 27 de octubre a ver qué pasa. En un principio, realmente todos tienen el iPhone X, hasta inclusive mi esposa, salió en defensa de un pedido por un iPhone X. La cuestión es que ahí estaremos viendo qué es lo que sucede. Pero hablando de iPhone, hablamos de iOS 11, WatchOS 4 y de tantas otras cosas como High Sierra que salieron a lo largo de estas dos últimas semanas. De iOS 11 ya hicimos varios comentarios en su momento cuando probamos las betas y realmente es muy bueno, más que nada para el iPad Pro. Hay un montón de novedades. Existe una novedad que yo no sabía, que Apple la promociona en un canal, en una lista dentro de su canal oficial de YouTube en una lista que armó de cómo manejar iOS 11, que les recomiendo que vean esta lista que armó dentro de su canal una lista que pueden encontrar en virusmac.com, hice una nota sobre esto donde, por ejemplo, lo que es copiar y pegar. Yo sabía que entre MacOS y iOS uno podía copiar y pegar. Lo que no sabía, no sé si es de antes, pero Apple te lo muestra como una funcionalidad de iOS 11 que si yo copio algo en el iPhone, voy al iPad y se copia automáticamente. Sin necesidad de hacer nada. Bueno, obviamente deben estar conectados bajo la misma red Wi-Fi o estar prendido el Bluetooth. Lo probé y realmente, súper. Muchas veces me pasa eso de querer copiar entre iPad y iPhone. Eso te lo muestra en un video Apple, en un video oficial de cómo manejar iOS 11. Pero la verdad que van a encontrar un montón de cosas, inclusive cosas con aplicaciones, como por ejemplo la aplicación GoodNotes, que también les voy a dejar el link en las notas del programa. Es una aplicación donde ustedes pueden escribir con el Apple Pencil para los que tienen un iPad Pro y después marcan lo que escribieron a mano y se le transforma a texto. Realmente muy, muy, muy buena. Otra cosa buena que, por ejemplo, viene iOS 11 que ahora en el Control Center podemos poner la aplicación Remote. Una aplicación más para sacar. Si tienen un Apple TV, simplemente pueden configurar la aplicación Remote sin aplicación de terceros en su Control Center y realmente es muy útil. ¿Saben por qué? Porque yo que tengo un Apple TV siempre se pide el Control Remote. Siempre. Ese control remoto delicado que uno quiere tener y cuidar. Al principio lo cuidaba bastante, pero como uno vive con dos nenas chiquitas, dos enanitas, que no entiendo por qué siempre tienen que ir a jugar con ese control remoto. No con el control remoto o el deco que te da tu operadora de cables, sino con ese control remoto. Es así. Con ese mando a distancia, dirían otros. Bueno, hoy podés tener dentro del Control Center la app Remote o el acceso a Remote para manejar tu Apple TV y cuántas otras cosas más que funcionen con eso. Bueno, salió WatchOS 4. WatchOS 4 trae muchas novedades, quizás nuevas interfaces, pero no me quiero ir por las ramas y hablar de tantas cosas que trae WatchOS 4 porque un montón de gente lo ha dicho, pero sí voy a hablar de las que me parecieron funcionales a mí. Empezando porque me encantó el WatchFace, o como se llamen, eso se llamaban los Pebble, me acuerdo en la tienda de Pebble, qué sé habrá sido de la vida de Pebble. Bueno, sé que lo compró iFix, pero no sé qué será ahora de los Pebble. Grandes relojes, antes que salga Apple Watch fue como para ir probando, como para ir calentando motores, ¿no? Pero me pasó que el WatchFace de Toy Story me gustó mucho. La verdad que está bueno tener a Woody, a Buzz. Yo me puse la WatchFace de cajón de juguetes, lo que hace que vayas variando entre Woody, Buzz, Jessie, Rex, todos los personajes de Toy Story, el cerdito. Te van caminando, te entran caminando, te prenden una luz, se van corriendo, Buzz te saluda, te marca la hora. Bastante bueno, parece una pavada, pero bastante bueno, mucho mejor que cuando pusieron a Mickey o a Minnie este nuevo WatchFace. Pero algo que me parece genial. No sé por qué motivo o razón de madrugada a veces me invade en mi cama, me encuentro que me invadió una enanita de cuatro años, se ve que viene de su pieza sin que nos demos cuenta y aparece en mi cama. Hay otra de un año y medio que se instala también en mi cama, y bueno, somos cuatro compartiendo a veces la cama, lo que hace que me despierte muy temprano para irme a trabajar, están todos durmiendo, luz apagada, y tengo que buscar algo. Sí, siempre me pasa que cuando me voy a agarrar el pantalón que me voy a poner, me quedó una moneda y cae esa moneda, pero de una manera tan fuerte que parece que hay un temblor en la casa. Bueno, más allá de eso y que las tres mujeres que conviven conmigo me miren y me dicen, por favor, inútil poder dejar ese ruido. Más allá de eso, me pasa muchas veces que tengo que buscar eso que me estaba olvidando. El cinturón, un cordón, el zapato, no sé, aparece todo eso que me estaba olvidando que estaba dentro de mi pieza, donde está todo oscura, y hay muchas personas durmiendo, no siempre, pero a veces se me da cuando tengo estos invasores y no tengo el teléfono en mano. No tengo el teléfono en mano para prender la linterna, para poder ver, tengo que tantear. ¿Qué es lo que tengo puesto? Mi Apple Watch. Sí, mi Apple Watch. Bueno, ahora en WatchOS 4, una pavada, pero por eso quiero destacarla, porque parece súper funcional. Linterna. La linterna es una pavada. Bueno, se activa desde el control center que tiene el Apple Watch, que es levantando de abajo para arriba, donde uno entiende, llega, ahí puede acceder a poner el modo avión, puede llegar a sacarle el sonido. Bueno, ahora aparece el logo de una linterna y simplemente te ponen la pantalla de tu Apple Watch en blanco. Como las viejas aplicaciones de linterna que tenían los iPhone, que a partir creo que el iPhone 5 salió la linterna, o iOS 6 o 7 salió la linterna. Bueno, no entiendo por qué nunca. No la sacaron ya con el iPhone 4, que ya tenía flash. Bueno, ahora el Apple Watch tiene linterna y la verdad que me parece bastante funcional y bueno para varias cosas. La Liga.fm. Tecnología en tus oídos. Te quiero invitar a que hagas la encuesta POT 2017. Esta es una encuesta de podcast para todos los oyentes, para todos, ya la hemos recomendado mucho en Twitter, para todos los productores también de podcast. Y que nos va a venir muy útil porque realmente queremos saber quién nos escucha, cuánto nos escucha, cuánto nos escucha, cuánto tiempo nos escucha, si tenés pelo largo, si tenés pelo corto, si guinías el ojo, si no, bueno, etc. Hacernos un favor. Entrá a encuesta POT 2017. Voy a dejar el enlace en las notas del programa para que entres. Faltan muy poquitos días y realmente te estamos pidiendo esta ayuda porque nos ayuda a saber quiénes son ustedes y a poder mejorar en función de lo que hacemos para que todos nosotros disfrutemos que son estos podcasts. La Liga.fm. Tecnología en tus oídos. Me pasé un rato largo esta semana tratando de definir de vuelta qué uso. OmniFocus o Things. ¡Wow! OmniFocus o Things. Hay una aplicación que se llama Homescreen, hashtag Homescreen. pueden entrar a la página web homescreen.is una página que uso bastante porque mucha gente comparte su Homescreen y lo bueno es que te da porcentaje de dentro de todas esas personas que comparten el Homescreen te da el porcentaje de las aplicaciones cuántas están instaladas, cuánto está instalado dentro de las personas que compartieron ahí. Es como una gran encuesta también. Y me encontré que Things está instalada en el 3,4% de las personas que comparten pantalla en esa red social, como quieran decirle. Y OmniFocus está en el 0,87%. Nada, mucho menos. Hay que ver que OmniFocus es más cara que Things. Y Things es verdad que en un momento estuvo gratis. Bueno, pero Things realmente es muy buena. Me venía manejando mucho con OmniFocus. Me había acostumbrado, había aprendido a usarla, había apagado las 3 aplicaciones OmniFocus. Uso mucho este tipo de aplicaciones, más que nada por los trabajos que hago. Y bueno, todo el mundo es útil a este tipo de aplicaciones y me había acostumbrado bastante. Me empecé a encontrar algunas fallas. Es bastante pro, no sincroniza tan rápido y no tiene la mejor interfaz más que nada en la Mac. Sale de Things 3 con una interfaz súper, 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 súper sencilla. Ya habíamos hablado de ella. Bueno, fui por la aplicación de IOS, fui por la aplicación de la Mac, fui por... Y traté hace 3 meses de seguir usando Things, pero quiero volver de alguna forma a OmniFocus. No entiendo todavía bien por qué lado voy a ir. Lo bueno es que siempre hay que anotar, pero si tengo que definir algunas cosas de por qué una sí, por qué otra no. Por empezar, Things no te permite mandar un mail. De tu mail a Things. Yo de OmniFocus le mandaba una dirección que me daba OmniFocus un mail, hacía reenviar el mail y me llegaba a OmniFocus de manera espectacular. Con Things eso no lo puedo hacer. Tengo las extensiones dentro de IOS, pero lo otro era mucho más práctico porque soy un poco más viejo. Me doy cuenta y estoy acostumbrado a cosas más viejas como reenviar un mail. Cosa que actualmente algunos casi ya ni se manejan por mail, ¿no? Se manejan por WhatsApp y otros mecanismos de comunicación. Pero yo sigo siendo fanático de los mails. Más que nada por un orden porque si no el WhatsApp es súper invasivo. Es una cosa que tenía bueno OmniFocus que no tiene Syncs. Pero después vamos a lo que es la interfaz. Realmente, Syncs, cuando vas a ver programados, cuando vas a ver programados, te da toda una lista muy buena de los días cómo están divididos. Con OmniFocus te muestra el calendario en ese cuadradito chiquito. Odio que apesto, que apesto esa forma de ver los calendarios. Por eso me gusta más el calendario de Google. Si bien el calendario de Apple de alguna forma te lo puede poner, pero el de Google te lo pone mucho mejor. Realmente, es muy, muy útil. A ver, Sync 3 es un poquito más económica que OmniFocus, pero no es tan abierta en algunas cosas como si lo es OmniFocus que se puede sincronizar mucho mejor con Evernote. Obviamente, OmniFocus es más pro y Evernote también es un poquito más pro, pero no todo el mundo quiere usar Evernote porque ni